Buenas tardes a todos, mi nombre es Tito Manfred, soy editor de Hamster y quiero agradecerle su asistencia a esta primera sesión de nuestro ciclo de conversaciones, donde vamos a conversar en torno a la poesía y su cruce con diversas disciplinas y áreas del pensamiento. En esta primera sesión el tema que nos convoca es poesía y traducción, para lo cual hemos convocado a algunos de los poetas y traductores más relevantes que están en actividad hoy en el país. Los voy a presentar de izquierda a derecha, Macarena Urzúa, poeta, traductora, académica, investigadora, doctora de Jersey City, 2009, y tener fuga. Y C. Capullón, que es española, que reside actualmente en el país, doctora en literatura muy parada, poeta y traductora, de esos múltiples libros tiene uno. El último me parece que es Entrar en ti sin salir. Y bueno, su última publicación en traducción sería Hombres, habiles hombres, editado por Cuadro de Quiza, el presente año. Carlos Otto Román, poeta y traductor, autor de Jai Cominero, entre otros títulos, y de Once, publicado en el pasado. Bueno, acabamos de recibir la buena noticia de que está en la terna final para recibir el premio municipal de Santiago. Y finalmente Kurt Foltz, poeta, traductor académico, autor de Tera, Paisaje Lunar, entre otros libros, y traductor de George Open, Banting, entre otros autores anglosajones. Bueno, para ponernos como en contexto, digamos en el tema de los que nos reúne hoy día, quisiera que cada uno más o menos nos introdujera en cuál fue su entrada, su aproximación a la traducción y de qué manera esto repercutió en su escritura, de qué manera problematizó sus propios procesos escriturales. ¿Cómo empezó? ¿Maca? ¿Tú hay que empezar yo? ¿O quién quiere...? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Bueno, no sabría decir cuándo o cómo empezó. Yo creo que es algo que no tiene fecha ni de comienzo ni tampoco de fin, ¿no? Así como una traducción nunca está totalmente terminada, creo yo. Y eso lo hablábamos con Jessica estos días que hemos estado trabajando en unas traducciones, nunca está terminada y tampoco esa relación con un idioma que no es el de uno, tampoco creo que es el que uno ya logra realmente entrar en ese otro lenguaje. Yo creo que la práctica de leer poesía y de traducir o de intentar traducir es justamente meterse lo más posible como al oficio, a tratar de entender cómo es ese lenguaje y a desentrañar algo, no sé qué tampoco. Y yo creo que tiene que ver con la fascinación de que uno lee algo, no sé, y siempre pienso en esa frase de Proust, que la anoté acá, tengo ayuda de memoria, que dice algo así como que los libros que amamos parecen escritos en una lengua extranjera. Cuando a uno le gusta mucho algo parece que estuviera escrito en otro idioma, aunque sea un idioma de uno u otro, ¿no? Y entonces ahí uno entra, también tiene que ver con el goce, con los afectos también, ¿no? ¿Y en tu caso cómo fue la experiencia? Sí, yo creo que con la música. La verdad que de pequeña me sorprendió mucho no poder entender la música. O sea, con cantada, ¿no? No puedes cantar en castellano, puedes cantar en catalán, soy catalana también. Pero claro, luego intentábamos cantar en inglés y yo decía, pero ¿qué estamos diciendo, no? Y recuerdo pues conseguirme en los CDs venían como las lyrics, ¿no? Las letras. Sí. Y empezar a decir, bueno, ¿y esta palabra? Y con el diccionario iba una por una. Y no tenía ningún sentido. Si yo lo traducía y digo, esta no es esta canción. ¿Y por qué nos cuesta tanto si no lo podemos ni entender, no? Sí, ¿verdad? Y claro, luego me di cuenta, obviamente, con el tiempo de que estaban mal traducidos, porque es una traducción literal. O sea, yo realmente no estaba entendiendo la canción. Y claro, a los 18 ya me fui a vivir a Inglaterra. Y ahí, claro, poco a poco ya la relación, ya yo soy bilingüe. O sea, soy catalán y castellano. Siempre esta relación con las dos lenguas, pero dos lenguas que no siempre están amistadas. Entonces, yo siempre decía en broma, si pudiera escribiría en otra. Porque también hay esta tensión, ¿no? Si escribes en castellano, ya te meten en un cuadrado. Y si escribes en catalán, ya eres de los poetas catalanes. Y claro, yo siempre quería salir de esas clasificaciones. Y para mí la traducción, o sea, escribir incluso en otra lengua, era como una manera de salir de eso. Y escribir y traducir, para mí no están divididos. O sea, son como la misma actividad en el sentido creativo. Porque cuando llego mejor a un poema, yo leo un poema, él se me olvida. Ya no sé vosotros. O sea, hay gente que tiene una memoria que lo puede recitar. O sea, las citas, ¿sabes? Yo tampoco, yo las tengo que aconsejar. Entonces, claro, al hacer eso, ¿no? De traducir, era como hacer el texto. Era como hacérmelo más mío. Igual no recuerdo, pero hago un proceso que pasa por mi cuerpo. Y eso es lo que encuentro como más atraente de la traducción. ¿En tu caso, Carlos? También entro como por accidente y por necesidad. También fue como a través de la música. No sé, yo tenía como 15 años. Unos amigos tenían unas bandas y me pedían que le hiciera temas. Era una banda como de heavy metal, entonces no se considera. Siempre todo en inglés. Y pasaban de sus canciones horribles al inglés. Y ahí también empecé yo a hacerle otras canciones muy horribles. Todas como de cataléticos, muertos, zombies, qué sé yo. Pero de ahí empecé como a leer cosas. No sé, hace tiempo internet como que estaba recién empezando. No había mucho. Y empecé a encontrar cosas de autores que no llegaban. Por ejemplo, me acuerdo de un cuento de Ryu Murakami. Un actor que me gusta muchísimo. Y como que no había nada de Ryu Murakami, salvo el azul casi transparente. Que es un libro bellísimo. Y que me encantó, me pegó mucho. Y empecé a buscar cosas de Ryu Murakami y escuché estos cuentos. Y empecé a tratar de traducir esos cuentos. En las traducciones también muy malas, muy frecales. Pero era como también el primer, digamos, esfuerzo por tratar de salir un poco de lo que había alrededor y de tratar de descifrar algo súper desconocido. Un autor del cual no tenía ni idea. Que había súper poca información. Y quizá un poco esa hambre, esa sed de querer abarcar un poquito más de lo que teníamos disponible. Es lo que me empezó a gustar de la traducción. Por necesidad, lo que también tiene que ver con el viaje. Cuando yo voy a Estados Unidos. Claro, ahí cambió un poco el switch. Cambió como de rubro. Y pasó a ser estudiante otra vez. Y ahí como que me encuentro con mucho tiempo. Y me dediqué, obviamente, a tratar de relacionarme con los poetas locales. Curiosamente, con los poetas locales anglos, no con los latinos. Porque, como sabía que iba a pasar un tiempo acotado. Quería como saber en qué estaban. Descubrir en qué estaban haciendo. Cual que a su onda. Así que hice como una investigación antes para ubicar quiénes eran. Me hice un mapa. Le escribí. Y como carta de presentación tenía que mostrarle cosas, ¿no? Entonces, como que empecé a traducir. Y ahí como prometo el primer sacrilegio de traducir a una lengua que no es la mía. Y hago, digamos, los primeros intentos de traducción hacia el inglés. Que, obviamente, fueron muy malos. Pero también que me acerca a otro aspecto de la traducción que a mí me interesa mucho. Que es la colaboración. Y entonces empiezo a circular estos textos con gente que era bilingüe. Que sabía mucho más inglés que yo en ese momento. Y les pido correcciones. Les pido como consejos. Las discutimos. Y eso como que se ha ido manteniendo, ¿no? Siempre que yo trabajo una traducción me gusta circularla. Me gusta conversarla. Me gusta tener distintos puntos de vista. Y resolverla, ¿no? Me pasó con el segundo sacrilegio que fue cuando hice las traducciones de Bertoni al inglés. Que fue también como un problema. Pero un problema como muy dichoso, ¿no? Era muy entretenido. Pero aquí es heterodoxo, ¿no? Como... Traducirlo a una lengua que no era la cuya. Claro. Pero también como que... Bertoni es muy coloquial. Entonces, esos problemas... Ya cuando la traducción pasa a ser como... Ya no literal, sino que buscar ya expresiones, ¿no? Cosas más complejas que están inmiscuidas en un contexto cultural distinto. ¿Cómo decir eso? ¿Cómo trasladar un concepto, una idea? Eso me interesó muchísimo. Y al final, bueno, como un poco lo que decía aquí, sí que... Traducir en una manera profunda de leer, ¿no? No. No. Estoy por el momento. ¿Curt? Casi lo mismo, lo han dicho en julio. Me acordé por lo que dijo Jessica. Se me había olvidado en realidad. Pero sí, comencé sin tener ni siquiera la intención de estudiar literatura. Bueno, sí, también por estar traduciendo canciones de heavy metal. No, yo era... Yo escuchaba metal. El tiempo había... En mi vida escuchaba solo metal. Y las T.I. tenía un cuaderno, otro... Con diccionario. Serían puras... Pero era... Curiosamente, esa casa de pescado desaparece un poco la... La casa de pescado que uno lee ahora. Pero... Eso en realidad. Y después... Encontrando... Ya... Tratando de aprender un poco más... Otro idioma. Leer inglés que manejo... Como decido... Sangre sobre lágrimas. No soy un virtuoso de las lenguas. Eh... Pero sí... Pude empezar a leer inglés. Empezando a leer inglés. Me tope con autores que me gustan. Que descubro. Y tratar de ver si es posible... De repente uno decía... No. Si lo entiendo. Pero si lo pongo en castellano... En realidad no lo entendía mucho. Y... Y... Tratar de... De llegar a algo por aprecio a ese autor. Por cariño en realidad. En el caso de los autores que he traducido... Siempre ha sido por... Gente que admiro. El libro me parece particularmente interesante. Eh... Y pirateo un montón. De lo que... De lo que va quedando. O sea... Es un proceso súper... Y... En traducir al revés... Es algo que... Es súper incómodo. Eh... Para mí por lo menos. O sea... Al inglés... O sea... Yo no me atrevería. O sea... Del castellano lo indiré. Como si uno fuera. Pero lo hice una vez. Eh... Y... Jessica tuvo la gentileza de publicarlo. En una... En una... En una... Y... Y parece que quedó bien. Así que... Catrico. Pasa algo... Algo curioso con... Con... Con la traducción. Eh... Una manera de entenderlo es como... Es como... Hay un desplazamiento del... Del ego, ¿cierto? Y que de alguna manera permite... Trabajar con más libertad. Sin... Sin... Sin estas pulsiones... como del yo en el texto, y al mismo tiempo esa aparente libertad choca con la experiencia del límite del lenguaje, como que uno entiende que el lenguaje impone un límite y la traducción redobla ese límite, como si no pudiéramos acceder a lo que quiso decir el autor, entonces termina siendo como doblemente problemático ese acceso al lenguaje. ¿Cuál es su experiencia o cuál es su reflexión en ese sentido? ¿Lo sienten más como un ejercicio de libertad o también es sumamente frustrante? Yo creo que es una negociación, cuando está traduciendo está constantemente negociando el espacio donde se mueve y un poco jugando con las libertades y con los encadenamientos o con los límites. Y un poco, no sé, a mí siempre me llama la atención, por mencionar algo, la diferencia entre versión y traducción, ¿no? Cuando uno dice esto es una versión o cuando dice esto es una traducción. También me llama la atención cuando hay traducciones o traductores que se demoran mucho en soltar sus traducciones porque siempre están puliéndolas como decirlo porque la traducción no se termina nunca. Y otros que a mí me identifican un poco más que trabajan más en la vereda de la urgencia de procesar los textos rápidos, ya sea por una conunitura, por una situación particular o porque hay un texto que en realidad hay que sacarlo y también no merece dar... Es una negociación constante como decirlo. Y esos son los problemas, ¿no? Como que enfrenta el traductor. Y yo cuento que son, para mí por lo menos, son problemas entretenidos. Y cada traducción es un acertijo, un problema que uno enfrenta desde distintos ángulos, con distintas estrategias y ahí un poco como que prevalece o se le da un carácter a la traducción. Y que, no sé, que está ligado también al sello personal de cada traductor. A veces es un liberador y a veces frustrante, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas porque, o sea, a veces es como que es imposible sacar las dos, ¿no? Como eso del bolche que estábamos trabajando el otro día con Maka, que dice bolche, como bolchevique, pero en inglés bolche también es dominante, ¿no? Es un carácter intransigente. Claro, entonces, ¿cómo que ponemos? Que si ponemos bolche en castellano, no se entiende nada. Claro, entonces al final insubordinado. Vale, pero es frustrante porque pierdes bastante lo común y su sonido, pierde un montón de... Políticos, ¿no? Pero claro, por otro lado también hay veces, no sé si os pasa, que, oye, llegas a una conclusión que casi que mejora el texto. El original, sí, 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 a ver, o sea... O como la música, hay algunos que como que fluyen así como musicalmente y que uno al tiro los puede traducir y o por la urgencia o porque uno, no sé, los lee y hay algo que dice, ah, bueno, ya hay otros, o sea, no sé, a usted les debe pasar, en el computador no tiene como muchos archivos de cosas que nunca ha terminado, como, no sé, he tratado de traducir a HD y como que la veo y trato y es como que no, no, ya no. Ya, está mal, lo vuelvo a ver, no, esta cuestión jamás la voy a terminar. Y ahí, en cambio de estos, que hemos estado apuradas, bueno, lo hemos hecho en esta última semana. Es parte, yo creo que... Son negociaciones, pero ahora, no, lo que yo quería decir es que, interesante lo que tú dices lo de las dos lenguas, pero yo creo que también hay un límite que lo expone cualquier lenguaje, ¿no? Yendo más a la idea del lenguaje, como traducir en signos, ¿no cierto?, en significante, si tú querés algo, ¿no? Cómo escribir la intimidad, cómo escribir la experiencia, o sea, el lenguaje también es un límite en sí mismo, entonces, depende, ¿no es cierto?, la negociación también es con eso, ¿no? Al escribir, digo, también. Claro, apósito de negociación, a veces las negociaciones fracasan, ¿no? Claro. Llega una obligación que se te llegan a ver todo. ¿Les ha ocurrido que, como que, se han convencido con algún texto y dicen, no, no puedo, es más que yo, y lo abandonan? Bueno, depende, también puedes darle la vuelta y hacer algo totalmente creativo, por eso, no sé, hay, hay textos... Bueno, uno se puede servir, como, puede servir de insumo, ¿eso quiere decir? Como, caribalizar los textos como... Claro, si tú ves, claro, si tú te das cuenta y dices, oye, esto es demasiado, por ejemplo, ayer leí una traducción, en Inglaterra se ha publicado una, una antología, así bien gorda, de poesía creativa, o sea, de poesía en traducción creativa, solo de eso. Y hay como las mil tipos de traducciones, y es esta traducción muy difícil de una poeta chica, ¿vale? Que, oye, ¿cómo traes esto? Del siglo, no sé, no me acuerdo, pero era como medieval, a la hora de Inglaterra. Entonces, la estrategia de la traductora, que yo creo que luchó hasta, pero no lo dejó, no lo abandona, fue poner notas al margen. O sea, además de la traducción tienes todas las notas sobre sus procesos mentales, que hizo ella, y es divertido a la vez que, o sea, entretenido a la vez que complementa y entiendes un poco más los procesos que puede hacer un traductor, por ejemplo, ¿vale? Y también se presenta con otro tipo de traducción, porque tienes todas las notas ahí al ladito, ¿no? Y los chiles... Entonces, hay muchas maneras de... No solo tiene que ser de un texto a otro, sino que podemos expandir, podemos hacer glosas, podemos... No sé. Totalmente. Estaba pensando que hay una producción argentina de Finnegan's Wake, que yo creo que es un libro intraducible. En algún momento alguien me propuso, ¿por qué no otra cosa? No sé, no me interesa, no quiero hacer mi vida más miserable. No, entonces fue como... Y de repente salió la traducción. Y todavía no la he visto, pero a mí me da la idea que un poco responde a eso, ¿no? De que hay mucha libertad y que hay creatividad y otras cosas. Y también, no sé, falsedad también. Me interesaría mucho tener esa traducción. Bueno, hay como una tradición, como la traducción argentina, que es como más libre, ¿no? Son mandados como a versionar, más traducidos. A traducir en argentino. Claro. Claro, sí. Este sello es Chapita, que tiene... Su línea es como de versionar en argentino, básicamente. No sé, con las traducciones de Ashby, que a mí personalmente no me gustaron mucho, pero están muy traducidas al... Al argentino. Sí. Eso, no sé, yo creo que es una tendencia como nueva, ¿no? Me parece que habían traductores como, no sé, en los años 60, argentinos y mexicanos que lograron como el ideal, que serían una lingua franca. Claro. O sea, eran traducciones que se podían leer en toda Latino-Hispanoamérica, pero así, perfectas, ¿no? No sucede ahora. No sucede ahora. Nosotros tenemos como la dictadura de Enagrama, que te pone texto todo españolizado, y los argentinos ahora están haciendo lo mismo. De hecho, por ejemplo, hay una traducción de Hagrid Maez, que hizo hace poco Rodrigo que había, que escuché por ahí que se la argentinizaron. Claro. Como que obviamente no la tradujo el Che. Claro. Y alguien por ahí le cambió los acentos y la argentinizó. Entonces, también esa cuestión es como, wow. Ya, ok, con Hagrid Maez pasa. Pero, no sé, pues yo, por ejemplo, estoy hace rato a punto de lanzar Holocaust de Résnico, y como que pienso, me gustaría que argentinizara. No. A mí me gustaría, pero yo también siento que no le haría un buen servicio al libro en sí. Y de hecho, pensando un poco en esto con estos traductores que lograron esta lingua franca, traté de ser lo más neutro posible en esa traducción. Y creo que se logró, espero, no sé. Eso lo juzgarán después cuando salga, por fin, la traducción. Pero eso también es como un esfuerzo, ¿no? Ahí me ha pasado también con otros, como yéndome por otro lado, pero por ejemplo, no sé, con poetas contemporáneos como Frank Sherlock, que ocupan de repente de neologismo o cosas como muy coloquiales, que es difícil ser más neutro. Y ahí uno como que tiene que negociar de nuevo si lo que quiere es que se entienda, o donde se entienda, contextualizar, ¿no? Yo diría que decía algo así como que uno se preocupa mucho de dónde viene el original, de dónde viene la traducción, pero también hay que preocuparse a dónde va. O sea, a quiénes van a leer esa traducción. Claro, por ahí quizás, dependiendo de cómo se distribuye, uno no puede ser tan ambicioso a vida como pensando como esos traductores de que tus traducciones se van a leer en Palma América. Claro, ¿no? No, quizás ahí por ahí están un poco estas licencias de hacer traducciones locales. Y también un poco lo que decía, como con este grado de vigencia, con los titulajes chicos ya, ¿o qué? Sí, incluso los ingleses están, o sea, la crucia anglosajona también está tensando el lenguaje. O sea, es algo que nosotros, claro, yo encuentro en España, como la traducción que hemos hecho Teresa Rawson, que ella piensa mucho el lenguaje y que no termina las frases, lo que les da la vuelta, que nos da la vuelta en inglés, o sea, entonces, para traducirla ella de forma que se entienda todo en castellano, es que traiciono el poema realmente. Entonces, también esta manipulación de la sintaxis, o sea, que está pasando dentro de la poesía, que tiene que ver con el poema mismo, ¿no? Con producir un poco, no la emoción fácil, sino esta emoción rota, ¿no? Con la sintaxis que le da la vuelta, también es importante traerla para acá. O sea, en español, que siempre intentamos también que todo esté como cosido, ¿no? Un poco. Y eso por un lado. Y por otro lado, también quería mencionar que es problemático, quizás, el hecho que tanto en España como en Hispanoamérica, quizás no somos tan atrevidos con la traducción. Sí. Porque en Inglaterra, y yo no sé si es bueno o malo, o sea, no es que sea bueno o malo, pero en Inglaterra primero veo que hay mucha creative translation, ¿no? O sea, desde el Petrarca de Tim Atkins, que reinventa todo el Petrarca, hasta, bueno, pero mucho, hasta una antología de mil maneras de traducir, ¿no? Y digo, ¡ah, qué bien! Y para ellos todo esto es como, lo entienden como algo bueno, como algo que conecta, ¿no? Como algo que va contra el imperialismo, ¿no? Pero por otro lado, no están traduciendo literalmente a los poetas españoles o chinos literalmente. En Inglaterra solo hay un 3% de traducción en el mundo editorial. Un 3% todo es inglés. Incluso las creative translations son inglesas. O sea, en el sentido de que nosotros estamos traduciendo de forma casi literal, estamos queriendo traer, ¿no? Pues lo que hace Isa, lo que hace... Porque como dice tú, tenía que difundir también, ¿no? Porque quiero... y las ideas... Esa es la traducción, o sea, hay que ponerle qué es la traducción, poner algo que no existe... Pero imagínate, porque era Frank Sherlock, ¿no? Y darle la vuelta, como lo hemos hecho con Maca, nos hemos atrevido con un poema que se llama la A1, que es una carretera de Inglaterra, y la hemos llamado, bueno... La norte-sur. La norte-sur. Y entonces hemos cambiado todos los animales ingleses, desde las ovejas por vacas, o sea, todos los animales... Y todos los pueblos, los pueblos que hay como en la norte-sur hacia el norte. Claro. De eso me refiero, ¿no? Que de vez en cuando hay que lanzar un poco... Un poco más allá, tal vez. Sí, no sé, porque... Si ellos lo están haciendo ahí, ¿por qué no...? ¿No? O sea, ¿por qué no podemos también romper un poco esa... esa, no sé, literalidad o neutralidad que queremos conseguir, o... que tampoco existe? O sea... No. No. Ahora, igual hay una decisión política cuando... por una traducción, digamos, más dialestal, por así decirlo. O sea, en primer lugar hay una resistencia al español, por un lado peninsular. Total. Como... No sé... Como fobia al español anagrama. Que es como un ejercicio al contrario de algunos, no sé, narradores que... que empiezan a escribir en anagrama. Sí. Como en lengua anagrama. 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 Imagínate. Bueno, también es problemática también la idea, como también lo que usaba Ascaldo de... del español neutro. O sea... ¿Qué es eso? Un ejemplo muy raro, ¿no? Es que no. Tampoco existe. Es interesante. Es interesante. O sea, yo creo que también hay ciertos códigos, ¿no? Como que hay problemas que rayan con la ética de la traducción. ¿Qué es lo que es este concepto? ¿Qué es lo que es la ética de la traducción? Sí, pero para algunas personas la ética tiene que ver con temas de fidelidad, ¿no? Como es tratar de ser fiel a lo original, tratar de reproducir lo más cercano posible, o tratar de hacer ese intercambio cultural lo más fielmente. Para mí la ética de la traducción tiene más que ver con otras cosas, que es como lo que lo está un poco mencionando con la decisión de qué traducir. De qué mostrar. Porque a mí me interesa como más la traducción, como la enfocan otras personas en otro lado, que tiene más que ver con activismo. Y que tiene que ver con un gesto de visibilizar poéticas o, no sé, tendencias que aquí no se conocen y que de alguna manera pueden establecer conversaciones interesantes. Esa por lo menos fue mi experiencia cuando estuve en Estados Unidos. Yo leí todo lo que no había leído acá de poetas norteamericanos porque no existían las traducciones. Y después empecé a leer a los que menos se iban a traducir porque eran los poetas en ejercicio. Y era interesante ver cómo toda la tradición iba perspirando en los poetas nuevos. Y de repente te das cuenta que muchos de los problemas que ellos tratan conversan o están, digamos, en diálogo permanente, tienen una similitud o una concordancia con cosas que se tratan acá en la poesía. Entonces, no sé, interesante cómo se produce ese cruce. Desde ahí como que me empieza a llamar la atención esto y a pensar qué podría pasar si es que empezamos a traducir a estos poetas. O sea, también él se dio cuenta que en los 70 los poetas norteamericanos empezaron a hacer muchas traducciones y eso como que cambió mucho la poesía norteamericana. Porque se informó como de otras realidades, de otros contextos, de otras problemáticas. Y se enriqueció muchísimo un poco eso, ¿no? No sé, estoy pensando en Daniel Borsusky, que cuando fue... Creo que en el 2014, por ahí, iba a salir una antología de poesía chilena que se llamaba PIB, Producto Interno Bruto, que era un graderillazo, una cuestión muy grande hasta todos los poetas. Y por temas como de recurso, no salió, nunca salió. Pero cuando estaba por salir, ya tenía un par de prólogos. Y uno de los editores me pidió si podía sugerir a alguien por un prólogo. Y como yo venía recién llegando, como que sugerí gente de afuera, porque me pareció como un poco desafiante, como también para darle otra vuelta a tuerca al asunto, de que quizá académicos o poetas de afuera pudieran leer la antología y opinar al respecto. Y le pregunté a Daniel, Daniel como que me dijo... Bueno, una cuestión de tener mil páginas, y había poco tiempo, era como un mes para hacer el prólogo. Y me sugirió a una académica, a Juliette Lindt, de Chicago, y ella aceptó. Y después Daniel se entusiasmó y también escribió un prólogo. ¿Cuántos prólogos tenía? Tenía cuatro o cinco. Los prólogos que escribieron ella eran brillantes. De hecho, como que tengo ganas de rescatarlos. ¿Qué pasó con la antología? La antología nunca salió. La antología nunca salió porque no hubo plata y después los textos que eran... porque también era como... como que querían sacar textos inéditos. Entonces después después empezaron a publicar esos textos. Por transporte. Entonces ya la novedad murió. Y la antología quedó. Pero el tema es que... Por ejemplo, la Juliette hizo un ejercicio de... Como... Ya, esta cuestión es poesía. Era PIB, poesía post-dictadura. Y como que agarró el libro y empezó como... No sé, lo metió a un programa y... ¿Cuántas veces sale mencionado Kinochet en esta dictadura? Cinco veces. Y empezó a armar algo con eso. Y la cuestión era realmente interesante. El Daniel se fue por otro lado. Porque justo en ese momento había como una... Una protesta de los profesores. Una huelga de profesores. En Chicago. Que tenía... Tenía similitudes como con... Con el movimiento estudiantil chileno. Entonces empezó a hacer esta cuestión de que Chicago es Chile. Los Chicago Boys. Que vieron para acá. Hacen la economía. Y después toda esta cuestión se daba vuelta. Y escribió un libro después. De hecho hay un poema que... Que le hicimos una traducción con la Gabriela Mélez. Que lo publicamos en... En concreto Azul. En la revista. Que es como el lago Michigan. Se funde en la valla de Valparaíso. Y hace como todo un cruce imaginario. Político al final. Entonces igual ahí es como un ejemplo claro. De cómo se cruza. Cómo se producen estas conversaciones. Entre lenguaje y entre cultura. En tu producción. Como traductor. Que se caracteriza por... Por autores básicamente. A excepción de Rastnikov. Como que son todos autores actuales. Se le viene a la cabeza... No sé. Ryan X. Sí. Que... 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 De Ryan... Sí. Un puesta al que no teníamos idea acá en Chile. Y... De Ryan X, claro. Pero... Y llega a Chile. A partir de tu... Gracias a tu traducción. Sí. Y vino a visita. Y... Bueno. Saqué ese pequeño... Plaquero chapbook. Y... Bueno. Hicimos un par de lecturas. Acá en Valparaíso. Y también ahí hubo una conexión con... Con poetas. No. Conversaciones. Con Fincher. Que otro poeta como de la misma escena también. Ahí está ahí. Salieron dos libros de ahí. Estos son como más grandecitos. Este bilingüe. Estos son los que no. Eh... Y bueno. También tenía... Saqué este de Ron Silliman. Que es un poeta como más importante. ¿No? Se salió con cuadro de Isa. Un poeta. No sé. Un poeta. Mayorcito. No. Bueno. Y Lisa Robertson también es una poeta... Es súper importante. Actual. Viva. Eh... Me parece que ahí hay un gesto, ¿no? Como... Como la necesidad de... De poner en órbita en el mundo hispano, digamos. Eh... Autores que estén en ejercicio. Totalmente. ¿No? Como que ya... O sea, todo bien con Elliot, por ejemplo, pero ya basta de... Claro. Traducciones de Elliot, ¿no? Exactamente. Exactamente lo que... Tuve la suerte o la desgracia, porque a veces pienso que me cayó a mí encima una responsabilidad demasiado grande, de encontrarme con un chico editor en una... Bueno, en fin. Hace tiempo me dijo, oye, ¿tú qué estás con todos tus poetas intereses? Estamos hartos de Elliot. ¿Por qué no haces una autología? Y yo, como me entusiasmo con facilidad, los que me conocen ya saben, dije, obvio. Sí. Sí. Y le dije, de hecho, le dije, esperaba que alguien me lo preguntara. ¿Cómo, cuándo? Sí, sí. ¿Cómo, cuándo voy a hacer eso, no? Y luego me di cuenta del gran trabajo que me había caído encima. O sea, llevo desde 2015 haciendo esta antología, que ahora he terminado, es en catalán. Y realmente, realmente me ha costado mucho, porque yo no vivo en Cataluña, y no... Claro, ejercer en la lengua, leer en la lengua, es una parte muy importante de poder traducir bien. Y claro, tengo que hacer como un sobresfuerzo para reciclar el catalán, ¿no? Y llevar todos esos poetas, y están todos vivos. Uno se murió hace un año, que era como el más mayor Tom Redworth, que tú eres un traductor. Y es por esta necesidad de que tú estás viviendo eso, y lo quieres compartir con tus amigos casi. Es como, oye, mira qué está pasando. Y ojalá también pase al revés, ¿no? Que se puedan traducir los catalanes hacia Inglaterra. Porque en ese intercambio, oye, se abren unas ventanas increíbles de la poesía, de las posibilidades que esto tiene. Sí. Bueno, uno tiene la idea como de que ya con internet, no sé, con la interconectividad, tenemos acceso a todo lo que se produce, o se produjo hasta hace unos años, no sé, en el primer mundo. Pero lo cierto es que todavía estamos muy... muy entrasados en esos términos, ¿no? O sea, y eso es que hace cuatro años Ann Carson nunca había sido, por ejemplo, editada en Chile. Claro, es que una cosa es tener acceso, perdona, y la otra es tener la experiencia. O sea, es muy distinto, ¿no? Que, yo qué sé, que Kurdo, que tú conozcáis a Ann Carson y personalmente incluso estando allí, ¿no? En el lugar, y la traigan para acá, que no tener acceso, claro que tenemos acceso a todo, pero no vamos. Claro. En cambio, si hay alguien que lo ha vivido, lo comparte, eso ya crea como más interés, ¿no? Supongo. O sea, me parece que como internet es un océano, ¿no? Por eso, es que es demasiado grande. O sea, como que en realidad tú puedes como sacar trozos, pero hacer las conexiones, de dónde va esto, hacer como el material, quizás eso como que cuando alguien está como, digamos, poniendo las fichas por una traducción, no sé, como, oye, lean esto, que puede ser interesante, y sobre también ese gesto se produce en otras conexiones, ahí como que uno quizás puede armar el mapa de una manera más efectiva, ¿no? Sí, a ti me diría que en Chile me encuentro con a Kurt, que le gusta el mismo poeta que yo, o sea, Tom Reibor, pero de una manera, no solo gustar, sino con una, ¿no? Con esta necesidad que te da Tom Reibor de traducirlo. Porque es como que lo que está haciendo es algo… Sí, es el logro. Hay que hacerlo. Claro. Y eso pasando por Cataluña-Chile, o sea, es una conexión así como… Finalmente tiene que ver con que se articulen esas redes a través de las personas. Que esté todo eso ahí en internet o dando vueltas, no pasa nada, o sea, si no se genera ese… Entre uno y otro, ¿no? Claro. Ahí se puede empezar a articular esa red y esas lecturas también. Sí. Porque… sí. Y la lectura, bueno, ahí es la traducción y todo eso, pero… Me acordé algo, porque nosotros nos conocimos con Rachel Daudo Plessis. También, claro. También. Claro, que yo lo estaba… Tú me la pasaste para traducirla también. Sí. Mi Rachel cuando vino fue a hacer un evento con Kurt. Claro, que iba con el coño. Y Jessica estaba ahí. Entonces, pues nos fuimos al evento… Y es más, yo sabía de Carlos de antes. Porque… Yo lo conocí a uno. Yo lo conocí a uno. Yo sabía de ti. Porque… Ya esto es personal. Pero es cierto que yo sabía que Carlos Soto era otra persona que escribía… que el hispanoparlante era en doble sojón. O sea, claro. Porque yo me sentía muy sola. Y cuando… Y cuando… Y claro. Tú ves estas redes y ves que hay otro loco que ha hecho lo mismo que tú porque es un suicidio. O sea, no es como quedarte con tu lengua y darte poesía. No. Es meterte a lo que no entiendes, ¿no? A rehacer tu poética, tú y yo, si es que hay uno… Bueno. Ok. Entonces… Entonces, por eso cuando lo conocía… Ya… Ya sabía. Ya sabía. Quisiera que me comentaran un poco de qué manera como estos autores que se han contaminado su propio trabajo o cómo se ha dado como una simultaneidad, como hallarse en esos autores o cómo esos autores que han influido en su trabajo, cómo se ha dado ese contacto. Por ejemplo, en el caso de Kurt, uno ve en su obra la influencia aparente de estos autores que ha traducido de él. Rayward, Banting, Open, como los objetivistas básicamente. Sí, ¿no? De todas maneras. Yo creo que sí. Creo que es evidente y me parece bien. No tengo ningún problema con eso. O sea, son autores… es una forma de entender la poesía, de escribir y desarrollar la que a mí me interesa. Y me interesó traducirla porque era una literatura que acá ya no veía y que todavía no veo. Y que me sigue pareciendo excepcional. Uno es capaz de estar atento absolutamente a todo lo que está ocurriéndose. Pero aún me parece una literatura, una poesía bien excepcional dentro de lo que es nuestra literatura, nuestra tradición, que pesa demasiado para mí ni para mal. Sería bueno, vamos a echarle un vistazo a esas cosas. Ahora, con todo el respeto que me merece Elion Weinberger, que es un tipo que una vez estuve con él, un simpático, amable, pesado. Un tipo serio, pero simpático. Pude conversar con él y yo no estoy tan de acuerdo con eso de estar pensando quién lo va a leer. Yo, en mi caso en particular, lo busco porque me interesan esos autores. Y si lo van a leer tres pelas gatos, que es lo que realmente ocurre, está bien. Se produce en esta sinergia, por ejemplo, una coincidencia feliz. Con Jessica teníamos... Había esta conexión con Rayward, que de pronto, si nos gusta el mismo autor y de pronto estamos traduciendo los mismos poemas. Y de pronto estamos ya trabajando en alguna... digamos con tiempo, pero estamos avanzando en un poema que es bien complejo. Pero hice otra cosa en particular en el caso de Rayward, que él también es traductor. Él comenzó, digamos, su vida académica, su corta vida académica como traductor del castellano. Y él tradujo a Huidoro. Recién reeditaron... ¿Ese traductor de Huidoro? Recién reeditaron en Inglaterra las traducciones de las tres inmensas novelas de Huidoro. Un libro precioso. Entonces, en ese caso también, en realidad ya hay un agente contaminante también. Es un caso bien particular en Inglaterra. A mí me contestó en catalán. Muy particular. Porque es una persona que decía, es esto... Y yo no sabía de nada. O sea, yo cuando leo su poesía no lo conozco. No, pero desaparece su poesía. Pero ¿por qué me...? Y luego te das cuenta cuando empiezas a indagar un poco que quizá hay mucho más en común. Que por eso ya te llamo la atención. Sí. Sí. Pero... ¿Ustedes senten que esa contaminación se da de manera natural o hay una canibalización como consciente, apropiación, digamos, del trabajo de estos autores? Que también es un procedimiento absolutamente válido. Sí, sí, sí. Sí. En su caso, yo he tenido la suerte de trabajar con autores vivos y que he sido amigo cercano de ellos. Entonces, también no es solo trabajar la traducción propiamente tal, sino que han habido conversaciones como de otros temas que, no sé, tiempo juntos, que como que ha perspirado, digamos, en el interés por la obra y también en la traducción misma. Quizá por eso me interesó traducir estos dos poetas, Sherlock y Ryan Edges. Bueno, Ryan es más académico, aunque curiosamente su poesía no lo es para nada. Pero él sí estudió escritura creativa y está metido en ese rollo. En cambio, Sherlock y otro poeta de Filadelfia que se llama Sidney Conrad, son dos poetas muy raros, porque ellos jamás hicieron un MFA y un magister de escritura creativa. Y en Estados Unidos eso es como, no existe, o sea, a ti te preguntan, como acá te preguntan en qué colegio estudiante, ya es como, ¿dónde hiciste el MFA? Porque eso como que de alguna manera define como, ¿dónde está imparado? ¿Cuál es tu poética? ¿Quiénes fueron tus profesores? ¿Cuál es tu legado, por así decirlo? Es bien odioso. Y claro, bueno, yo tampoco tenía un MFA ahí. Yo estudié bioética allá. Entonces, claro, también me sentía tan perdido como ellos y me interesó un poco como ese lugar de resistencia desde el cual se planteaba. Y en el caso de Ryan, un rollo como más con lo urbano, ¿no? Que es bien político también. Entonces, claro, ahí hay como también una relación de mucha admiración y de colaboración. Con Frank hicimos varias cosas juntos. Una de las últimas que hicimos, de hecho, tenía que ver más con Chile, porque yo estaba como más metido en el proceso de escribir once y otros textos. Cuando nos tocó era una lectura en Washington. Y ahí yo empecé a pelar el cable con Letelier y con el lugar del asesinato. Y ahí había un taxista que era como más o menos de la edad. Entonces yo calculé y le empecé a hacer preguntas, ¿no? Si es que había estado ahí el 76 en la ciudad. Y le empecé a preguntar por el bombazo, ¿no? Por el asesinato de Letelier. Y ahí se generó una conversa con el taxista que fue re interesante. Y ahí Frank me enganchó con el tema y nos pusimos a hacer cosas como con La casa lo burro. Y ahí salió una pieza que hemos tratado de publicar que no hemos podido. Pero digo pieza porque al final hicimos una grabación que eso existe. Que un compositor sirio como que nos puso música y publicamos eso. Pero también entonces como que, viste, como un trabajo ya también de traerlo a él para el otro lado. Y empezar a trabajar, claro, el tema como de la dictadura y el golpe, pero desde Estados Unidos. Entonces, no sé, distintas maneras de trabajar y quizás también como de traducir de otra forma, ¿no? Sí, curiosamente, uno pensaría que la poesía norteamericana no tiene ninguna relación como con el contexto chileno. O sea, sería como un lugar común pensar eso. Que habla de un lugar que no tiene ninguna correspondencia con Chile. Pero me parece que hay una forma de leer el país, también leer a autores norteamericanos. O sea, pienso por ejemplo en Ryan X, que me parece que es muy coyuntural su poesía para el contexto chileno. Pasa también, no sé, con los pindis, que ahora se leen mucho. Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando vino Bernstein. Alguien del público hizo una pregunta y mencionó, no me acuerdo cómo se llama el nombre, no sé si estás acordado. Hay un traductor, un gringo que estuvo acá en los 80, que hizo una antología de poesía chilena. Hizo toda la traducción y la publicó. ¿En la traducción? Sí. Ah. Yo la tengo en un artículo que dice sobre antología, pero no recuerdo el nombre en este momento. Andrew Albu. No me acuerdo. ¿Es chileno? No, el gringo. El gringo estuvo acá en los 80, conoció a un montón de poetas, los tradujo a todos y los publicó. Y esa antología igual tuvo un impacto ya, o sea, porque era poesía como en dictadura. No. Y fue como bien importante. Entonces, esta era una profesora y le hizo una pregunta a Bernstein, mencionó a este poeta, esta no tenía que generar, tampoco había que leer antología, y mencionó a Bukowski. Y, o sea, tiró un montón de autores y tiró a Bukowski. Y después, cuando terminó el evento, nos fuimos a tomar algo y Bernstein estaba como enojado. Me dijo, ¿qué está haciendo ahora qué? Entonces, si está preguntando, ¿y era profesora? Y no mencionó a Bukowski. Después de una conversación que tuve con Rainer, que precisamente también se enojó de vuelta y me dice, por supuesto, como si estos lenguajes odian a todos estos poetas que son más experienciales, que te dicen que en realidad para escribir poesía no tenés que estudiar un carajo, sino que tenés que vivir, no sé, tipo Olaño, Lánchez en los caminos. Y particularmente un poeta como Bukowski, que también tiene como muchas cosas negativas, un borracho, un isógeno, un violento, pero la poesía como política que tiene es, o sea, en contra como de todo lo que representa la cruce del sueño americano. Entonces, también no sé por qué lado está disparado, porque es súper interesante ese contrapunto. Pero antes estaba Fernando Alegría en Estados Unidos, fue bien importante. Sí, fue en los años, sí. Súper importante. Para el Congreso, ¿cuándo fue el Congreso en Concepción? Ah, cuando vino Inge, en el 60 y... Todos ellos fueron alumnos de Fernando Alegría. Y la primera traducción, sí, la encuentro muy buena, sí, que lo que dijeron de Ollido era Fernando Alegría. Súper buena, yo la leo y la encuentro súper buena. Bueno, esta es la idea de la poesía norteamericana, es como un monolítico, un bloque. Sin embargo, es tan vasta la poesía norteamericana que permite tomar posiciones a partir de qué autores norteamericanos leen, a propósito de lo que vende su lenguaje. Sí, ¿no? Entonces, tenemos los bingos, tenemos los lenguajes, tenemos, no sé, poetas de Nueva York. Los autores que lees de esa tradición o los autores que traduces, de alguna manera, te permite como inscribirte en ciertas poéticas y en ciertos lugares políticos, digamos, ¿no? Como poetas que odian a los lenguajes, chileno, digo, y que ascriben, no sé, a Ginzler. En su caso, ¿también hay como una toma de posición o les interesa como, ya que estamos hablando de poesía norteamericana, les interesa toda esa tradición? ¿Norteamericana incluye Canadá o Estados Unidos? Solo Estados Unidos. Muy buena, muy buena. Lisa Robertson es canadiense. Por eso es, al caso es canadiense. Pues estaba pensando... ¿Eres peliúga, también un tipo de identidad traducida canadiense? ¿Tenís libertos? Claro, es como... Hoy día es angloamericano o latino. Tampoco se puede meter todo en el mismo saco, ¿no? Es que yo creo que también, ¿tú estás hablando de las lecturas? Lecturas, traducciones... Si su interés es fallado o no. Bueno, hay poesía, no sé, yo no tengo mucha experiencia, pero sí que... Lo primero que se me ocurre, a esta poeta que me gusta mucho, a Wendy Notting Day, que se cambió el nombre, Wendy Trevino, que me llamó mucho la atención porque puso en su biografía, no soy una poeta experimenta. Y claro, dije, ah, mira, ¿sabes? ¿Por qué será? Porque claro, yo veo sus libros, sus libros, y encuentro de lo más experimental, en términos políticos, ¿no? Y luego, claro, empecé a darme cuenta que no espera, que lo que entienden por experimentar en Inglaterra no es lo mismo que entienden por experimentar en Estados Unidos, y en el sur, la costa oeste de California, no es lo mismo que entienden la costa este. ¡Uf! Entonces, ya hay un lío, bueno, hay un lío aquí, que claro, yo sí digo experimental, y eso es una palabra solo, pero podría decir conceptual, quizá ella se va a pensar, no sé qué soy, ¿sabes? O sea, ella quizá no entiende lo experimental inglés que lo que está pasando con el lenguaje desde Bob Coben. Ella por experimental quizá entiende lo que hacen en la costa este de Estados Unidos, que es más conceptual. Es que estaba pensando en un verso de Yep, ¿no? Es que claro, es que claro, y ahí digo, uy, sí que es distinto, sí que hay distinta de escolar. Y depende de dónde lo lea, o sea, yo en Estados Unidos, claro, había leído los típicos, ¿no? Williams, Elliot, algo de Pound, pero, no sé, descubrí H.D., que es una de las, no sé, de las modernistas mujeres, que acá, ahora hace poco se tradujo, Juan Pablo Pereira tradujó uno, pero todas las otras son traducciones españolas, después, uno va descubriendo. Y otra cosa que sí me llamó mucho la atención es conocer allá, que yo había escuchado hablar de los New Yorker Poets, pero hasta que no los oyes, no lográs captar cuál es la onda, porque uno los puede leer, ¿no? O sea, Spanglish igual, bien, buena onda, ¿no? Pero cuando lo escuchas hablar y lo escuchas performear, ya es totalmente otra cosa. Esa es una tradición súper fuerte que viene de los años 60, entonces, y después tenía los afroamericanos, y el Harlem Renaissance, y el Flux, o sea, tenís como, imagínate. Y los Beats. Todas las mujeres de los Beats, que ahora están, bueno, en español han meditado una antología de las mujeres, a lo que han descubierto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, entonces también hay mucho, y como dice, también está lo que los canadienses, después, como un mundo, ¿no? Muchos mundos. Los inmigrantes que están allá, que empiezan a escribir en inglés o en otro idioma. De mencionar ese verso de Yepes, el último libro que sacó en inglés, abre con un verso que dice como, I'm not experimental, I will. Inside the English Empire, I cannot be bad experimental. Es como la necesidad, ¿no? En el contexto mismo de estar forzando. Pero claro, esta nueva, yo qué sé, yo creo que esta nueva, Juliana Spahr, Wendy, y todos estos... Es que ellos también son como las puertas marxistas de... Claro, son las puertas marxistas de... La comuna de Oakland. Claro. Eso es. Yo los encuentro lo más experimentales, pero ellos, no, o sea, ellos es político, afecto, pero para mí no son términos incompatibles, es igualmente interesante. Muy interesante, de hecho, muy interesante. Sí, es igual lo que diga. Sí, o sea, tú lees la poesía y... Es un personaje del café de flor, ¿no? Sí, sí, sí. Es gracioso que se crean estas diferencias. No, no. Por eso son síntomas radicales. Por eso. En su poética y en su... Sí, sí, sí. Y en la manera de vivir también. O sea, son todos... Bueno, no sé. Hay unas cuantas ambigüedades. Todos son nueve años de 20. Claro, pero eso tiene, no sé cualquiera. Pero no sé. Bueno, también es la herencia del romanticismo, ¿no? De volver a... Romanticismo, surrealismo... Estamos siempre en la misma. Bueno, para ir cerrando con esta parte de la velada. Después vamos a pasar a la lectura de algunos textos. No sé. Que nos ponga como al día en que están... Ya sea en poesía o en traducción, que están trabajando. Mara. En traducción estamos con mi compañera aquí, azul, con una antología bilingüe que queremos hacer para el encuentro de poesía que es en enero. Un simposio que estamos organizando. Aquí estamos los organizadores, la Francisca también, Urt, Santa Felipe. Así que he estado en eso. Proyectos de traducción, bueno, como te decía, siempre tengo algunos work in progress que no terminaría nunca. Pero mi idea, sí. Tengo ganas de traducir a Stephen Watts. De hecho, solamente empecé un poco porque me rayó cuando lo escuché leer. Sí, es que es grande. Y... Que es un poeta inglés. Y además que me encantó... Me encantó porque me dijo, oye, yo leío a Rosamén del Valle, ¿y yo? Y ahí lo hice muy íntimo, porque cuál es la posibilidad de que un viejo en Londres que lee unos poemas así pelado con los pelos así... Es uno de estos. Me dice, yo leío a Rosamén del Valle y no sé qué. Y yo así como, ah, no, ya... Es un animal extraño. Lo hicimos íntimo, pero... Se lo que lee de todo. Que lee de todo y empieza a leer su poesía y yo así como... Lo es. Ya, increíble. Y yo estoy escribiendo otra cosa que se llama Manual de Instrucciones, que son un poco... No sé, tiene algo conceptual, supongo. Me empezó a salir así nomás. Que son instrucciones para obras o instalaciones que no se pueden hacer, que son medianos imposibles. ¿Conceptual de la costa este? De ninguna, de ninguna, de aquí. De aquí, eso es lo interesante. Claro, no, 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 apropiación, no sé, tampoco. Sí, yo estoy con el BOEX también, que están todos invitados a venir. Y es del 2 al 5 de enero para venir mucha gente y estamos en eso. Pues queríamos hacer de forma entusiasta también. También fue una decisión entusiasta que después... Que la gente se empezó a sumar, además. Tuvimos como nada, un mes para hacerlo todo en una entología en traducción urgente y con todo lo demás. Y va a salir pronto. O sea, hemos estado con eso. También he estado finalizando la entología catalana. Y también estoy con un proyecto de revista. Yo publico una revista que se llama Alba Londres en Inglaterra, en Londres. Y vamos a publicar el número 9 en enero. Y va a ser de poesía caribeña, hispano-caribeña, traducida al inglés. Que encuentro de lo más interesante. Porque en Inglaterra hay mucho interés por lo caribeño-inglés. Por las colonias. Pero no tienen mucha idea de lo que es hispano, ¿no? Y entonces yo creo que eso va a ser interesante. O sea, también estoy coordinando eso. Y creo que tenemos un proyecto de un culto de Tom Rehworth para traducir Ace. Y más cosas. Yo creo que también estoy traduciendo a Gladys Mendier. Porque van a sacar una plaqueta suya en Inglaterra. Va a venir Gladys. La invitamos como parte de Alba Londres. Y ahí vamos a publicar una plaqueta suya. Al inglés también. Así que, con todo eso, y algún poema me sale de vez en cuando. Sí. Pero, no sé. Por ahí. Traducción. Bueno, estoy esperando eternamente el cuento. De recién. Anunciado largamente. Largamente. Pero bueno. Ahí está. Se supone que lo que tardan llegan. Tarde bien. Y cosas que tengo listas. Tengo una traducción de una poeta. Ella es franco, libanesa, norteamericana. Que se llama E.T. Lardal. Que es una poeta increíble. No ha sido traducida. Tengo un libro que se llama Premonición. Que está listo. Que tengo que ver temas de los derechos. También tengo una plaqueta de Alexis Almeida. Que es una poeta norteamericana. Que estuvo por una full break en Argentina un tiempo. También me hizo chile. Y eso también debería salir el próximo año. Y estoy traduciendo un poeta egipcio. Que vive en Estados Unidos. Vive en Atlanta. Y escribe en inglés. Pero también es traductor. Y hizo muchas traducciones de los poetas de la primera era árabe. Se llama Magel Zahed. Magel es bien interesante. Porque este tipo de telés. Ingeniero informático. Es marxista. Y es adicto a las citas online. Y menciono estos detalles. Porque están todos incorporados en su poética. Y está bien. Están buenos. Bueno. Las consecuencias de mi cuerpo. Y en poesía estoy también terminando un manuscrito con el poeta Carlos Cardani. Y seguimos estamos haciendo una colaboración. Y escribimos un libro sobre la tragedia de Antuco. Así que estamos ahí corrigiendo. ¿Más puertas de Inperado? Sí. ¿Y tú? ¿Usted está en el reloj? Sí. Bueno. Está lo que mencionó Jessica. Un proyecto que le tenemos harto cariño. Así que... Creo que se va a durar un poquito, poquito. Poco, poco. O sea, no tanto. Pero va a pasar. Porque hay harto material ya hecho. Lo que pasa es que el poema principal es... No es fácil. Y por el cariño y el respeto que tenemos, se trata de que quede lo mejor posible, etc. Y eso va a salir. Eso va a estar bueno. Poco a poco he estado traduciendo algunos poemas de Jeremy Prynne, de Whitestone. Sí. Pero poco a poco durante el año ya creo que tengo varios de Whitestone. No he pensado en publicarlo ni nada por el momento. ¿Has hablado con él? ¿Por eso te...? No, no he hablado con él, no. Pero tengo algunos, ¿no? ¿Algunos intermediarios? Que un tipo bien especial es una poética que a mí me interesa harto. Siempre ha sido un poeta más o menos oscuro, pero muy prestigiado en Inglaterra. Sí. Y recién salió un amigo, sacaron un librito mío, poquitas copias, pero que están bien. Yo quedé súper contento con cómo quedaron. Y eso. ¿Cómo se llama? Lo tiene aquí la camarada Jessica, que no tenía más copias. Entonces sacaron 100 copias solamente. ¿Cómo se llama? Tierra Negra. Son unos amigos de Limache. Tiene una pyme. ¿Qué les quedó súper bonito? ¿Me trajiste algo para leer? ¿Tú? 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 ¿No está sola? No está sola. No andamos. No andamos. ¿Está bien? ¿Un solo este? ¿Un solo este? ¿Un solo este? ¿Un solo este? Claro. Leemos en español nomás, ¿o no? En español, sí. Porque este es... Es como de este grado. Yo creo que voy a leer este. Sí, este es el grado. Pero lean para los otros lados, yo creo, un poquito, ¿no? ¿No? ¿O alguna...? No, yo no traje la versión en inglés. Ah. No, después abajo va a verse la... ¿La cosa? ¿La cosa? Sí. Sí. Simultáneo. Eso va a ser posible algún día. Sí, pero con Google Translate va a salir cualquier cosa. Eso va a ser divertido, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser breve. Espero. Voy a empezar con... Con records, precisamente. Son tres poemas. Tres. Huele a caca cuando lo levanto. Me bota el libro de la mano. Lo sostengo. Ella tironea mi pierna. El otro viene con un libro. Me pasa su libro. Toma mi libro. Ella tironea su brazo. El otro me tira el pelo. Lo bajo. Él me tironea la pierna. Le quita mi libro y me lo pasa. Yo le paso a él su libro. A ella le doy una manzana. Y toco el pelo del otro y abro la puerta. Todos salen al pasillo con algo. La mañana. Ella se ríe. La caca de él es azul y roja. Esos lápices de cera que se comió anoche. Ya sabes. Él responde comiendo pastel que lo primero que aprenden las enfermeras es a deshacerse de una erección. Digamos que tienes una mientras te afeita. Le dan un golpe como este y sacude los dedos. Así. Ella pegó un grito. El bebé en el pasillo cargando el gato. En el hocico del gato le tía un pájaro. Vestidas de azul. Esta noche las explosiones están más cerca. El último tren parte al sur. A las seis. Mañana. Los anuncios estarán en un idioma distinto. Mastico el extremo con fósforo. Las puntas de mi dedo y el pulgar están entumidas y pegajosas. Esperaré en la estación y tú enviarás una nota. Leeré. Estará lloviendo nuestras sombras en la luz eléctrica. Cuando tenía ocho años me enseñaron a escribir de verdad. Ir uniendo palabras. Escucha, dijiste. Yo preferiría mirar al mar. Prefiría mirar al mar. Todo se detiene entonces en ángulos extraños. Solo los botes lo arruinan haciéndote enfocar más lejos. Un par de poemas de Opens. Unos muy famosos ultracitados que es la construcción del rascacelo. El obrero en la viga aprendió a no mirar al suelo y hacer su trabajo. Y hay palabras que aprendimos a no mirar. A no buscar sustancia debajo de ellas. Pero estamos al borde del vértigo. Hay palabras que significan nada. Pero hay algo que decir. No es una declaración que es verdad, sino una cosa que es. Concierne al poeta padecer las cosas del mundo y decirlas y decirse. O el árbol creciendo en la vereda. Vivo apenas echando pequeños brotes verdes en medio de la costura de las calles. Miramos atrás 300 años y vemos la tierra desnuda y sufrimos vértigo. Este que es más raro, pero a mí me gusta mucho. De Virgilio. Yo, dice el buitre, yo, mente, que ha evolucionado mucho tiempo. Sí, la vida es una búsqueda de ventajas. ¿A la orden de quién? Piensa la mente. El arte tampoco es bueno. Para nosotros, al menos que como el necio que persiste en su necedad, pueda rescatarnos como sólo la verdad. Podría rescatarnos. Reunidos en los rincones más pequeños del triunfo humano. Parve Pue. Comienza, oh muchacho, a nacer. Sobre quien sus padres no han sonreído. Ningún dios lo considera digno de su mesa. Ninguna diosa de su cama. Yo voy a leer del poeta canadiense Derek Bellew. Por favor, no más poesía. La poesía es el último refugio de lo poco imaginativo. La poesía tiene poco que ofrecer fuera de la poesía misma. Los poetas eligen ser poetas porque no tienen el impulso de ser algo mejor. Los lectores son aforismos de un libro. Toda la mala poesía surge de sentimientos genuinos. Ser natural es ser obvio. Y ser obvio es ser poco artístico. La poesía, lamentablemente, sabe que es poesía. Mientras que la escritura no siempre sabe que es escritura. El arte es una conversación, no una oficina de patentes. Los poetas, en una ignorancia supina acerca de la capacidad de compartir, al contrario de acumular sus textos, están ignorando potencialmente la innovación artística más importante del siglo XX, el collage. ¿Qué está en riesgo? Nada, excepto por su propia obsolescencia. Si no compartes, no existes. Esperamos de los gráficos, electricistas, ingenieros y médicos que tengan tanto un vocabulario específico y especializado como también que estén a la vanguardia de los nuevos avances en sus respectivos campos. Pero despreciamos a los poetas que hacen lo mismo. Los poetas son juzgados ahora no por la calidad de su escritura, sino por la infalibilidad de sus opiniones. No haber sido popular en la educación media no es razón suficiente para publicar libros. Los poetas inmaduros imitan. Los poetas maduros roban. En teoría no hay diferencia entre teoría y práctica, pero en la práctica sí la hay. Las reglas son pautas para gente estúpida. En poesía celebramos la mediocridad e ignoramos la radicalidad. La poesía tiene más que aprender del diseño gráfico, la ingeniería, la arquitectura, la cartografía, el diseño automotriz o de cualquier otro tema que no sea poesía propiamente tal. No se le debiera decir a los poetas que escriban sobre lo que saben. Ellos no saben nada, por eso son poetas. La Internet no es algo que desafía quiénes somos o cómo escribimos. Es quiénes somos y cómo escribimos. Los poetas, al ser poetas, son simplemente los últimos en darse cuenta de este hecho. Si escribir un poema es inherentemente trágico, es porque es difícil creer que el autor no tiene nada mejor que hacer. Es inherentemente trágico porque todavía elegimos una forma anticuada como medio de argumentación. Si tuviéramos algo que decir, elegiríamos el poema con su audiencia fragmentada y su falta de diversidad cultural como escenario para anunciar esa opinión. Por favor, no más poesía. No, 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 no. Ese último, no, 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 no. Ya tengo, gracias. Sí, hablando... Vamos, empezamos hablando de arquitectura, es curioso, porque este poema lo escribí después de mi una conversación muy larga con una arquitecta chilena en Londres y luego el bus se arasó y empecé a escribir este poema. y después, sí, de verdad, salió así como pum, porque me empezó a contar cómo está organizada la ciudad, o sea, y cómo poder saber dónde había un río debajo, y cómo poder saber si las calles eran jorgianas o eran de otra época, o sea, una locura que por la arquitectura puedes decodificar la historia de la ciudad con los tratos, y luego, nada, como lo escribí en castellano, hablé con esta chica, Sara Jari, esta poeta, y le dije a ver si podemos traducirlo juntas, porque ella habla también argentino, de toda la gente, y nada, ella me dijo, vale, pues venga a tu casa y lo hacemos, y ahí, en vez de traducirlo, empezó, o sea, empezamos como a mezclar la traducción con el poema, o sea, este poema ya no me acuerdo cómo era solo, nunca fue mío solo, o sea, es de las dos, realmente, o sea, porque lo entiendo así, lo entiendo como con las dos juntas, y siempre es un placer como leerlo con ella, pero Carlos, así como muy rápido, vamos a leer solo la primera parte, tiene como cuatro partes, pero vamos a hacer solo la primera, y se llama Antiohda, o Antioh, el primer movimiento, Work in Progress, calles en los cerros, puertas en los ríos, ventanas en los árboles, farolas en las ramas, towers en volcanos, castillos en la arena, tunnels en los árboles, túneles en la luz, puentes en el bosque, fábricas en la playa, comercios en el fango, escuelas en el pasto, iglesias en pantanos, cadena de emoción, motor de fe, eléctrica culpa, automática herencia, engranaje del juicio, encallada inconsciente, piezas del rubro en guapé, sientas que venden piezas, empalaje de símbolos, símbolos que venden símbolos. A cielos de escarche, a lluvia de ácido, a suelos alcantarillados, a pozos ciegos, a laden horses, a laifes salvo, a arena solventa, a radiactiflaunas, a lluvia de ácido, a lenguas de dióxido, a ojos derretados, ojos que venden símbolos, con piedras, al silver, y níker, y papel, y números, solo números. Esta es una parte. Y claro, mi poema va poniendo todas las instrucciones, como lento, rápido, alternado, porque fuimos como, enhebrándolo, así como, aquí tenemos que ir rápido, tenemos que mezclarlo, y es como, con la lengua, el sí mismo es la arquitectura de la lengua, ¿no? Fue una arqueología del lenguaje, no sé, fue un experimento interesante. Y también quería leer un par o tres de poemas de esta, a hombres hábiles hombres, que es súper feliz de que haya salido en Chile, de todos los países, lo intenté en España, pero no, lo acabo de cojar, y aquí hay una abertura, eso es cierto, que la noto, que es muy importante, es muy importante la abertura que hay, que creo que, sí, en otros lugares no la hemos comentado tanto, o sea, como para recibir y dar, ¿no? Para intentar, como, o sea, interesarse por todas estas poéticas, ¿no? Que no son tan... Quieres traducir más caras, más... Bueno, con Julieta, ahora Julieta está ante el nuevo proyecto, y ojalá, ojalá podamos, o sea, hacer todo en libro, Esa es la idea, sí, que el libro se llama Los hombres, The Men. Sí, claro, ella, Lisa Robertson aquí también, aunque la poesía puede parecer muy lírica, que lo es, también no deja de ser conceptual, porque también hace un experimento un poco como, como caminitarle la vuelta a lo que estamos acostumbrados de poesía sobre la mujer, ¿no? O sea, la mujer ve, la mujer esto, la mujer lo otro, y en cambio aquí, pues, ¿qué son los hombres? Hábiles. Entonces ya, al título ya te dice, ¿no? Hombres hábiles, hombres, ¿no? Como mujer, bellas mujeres, ¿no? Ella juega un poco con este tono, ¿no? Y le da la vuelta, un poco de forma irónica, ¿no? Hombres hábiles, hombres cerebrales, hombres de amar, hombres, todos los hombres viles, hombres virtuosos, hombres afines, de los cuales los hombres cariñosos y los hombres compasivos, hombres que así proceden, dijeron, tiene cada hombre que lo ve llorar como un hombre por los hombres sensatos, reconocimiento conceptual. Los hombres y su pobreza hablan a los hombres, es por los hombres oportunos, es por la salvación anterior que surge la problemática política adorable y humilde, especialmente hombres jóvenes de privilegio, avergonzado, transformándose en el dulce nuevo estilo. Aquí vemos, ¿no? Pero los jóvenes, hombres, transformándose en el nuevo estilo. En fin. Avergonzadamente. Cada hombre, yo podría escribir su poema. Bueno, él no necesita una voz. ¿Pero qué sacaría yo de hacerlo? Nuestras fachadas son tan insignificantes. ¿Por dónde empezaría si sus palabras fueran mi poema? Me angustia la elegancia y empecé a hablar costosamente. Como cuando se tienen satisfacciones que parecen elecciones mal adaptadas a sus consecuencias. Como reírse ante una caída. Mala memoria, una vida poco investigada a los penes de los hombres y sus caras. Cuando lo hacemos, caen hacia arriba. Hombres. Tengo 39 años y mi poema una bufanda púrpura de hombres, de la que hombres se mudan, hombres cariñosos y zalameros, hombres escandalosamente ignorados, hombres en virtud de los hombres perciben a hombres, me hacen temblar. Lo que llamamos hombres es cualquier intercambio que empezamos a perpetrar a priori para este hombre. Los hombres quieren menos y nada menos que el dominio y por ello una multitud de hombres. Y a por acabar. Yo me dirijo a los hombres y a sus caras y sin vergüenza. De la dulce compasión cada hombre crea heridas hábiles, crea en mujeres e inquietud y algo de lo que yo soy. ¿Qué significa abrirse hacia arriba, hacia los hombres, altruistamente, para crear algo inexacto del deseo, espullo de los hombres, de los hombres más dedicados e inverosímiles, de los hombres espirituales y amorosos, de la educación, de las emociones, de los hombres devotamente frente a quienes no puedo mantenerme indiferente como los hombres. Hombres, estoy triste porque tengo que morir y estas orillas son hermosas. Bueno, yo voy a leer algo de Sophie Seita, que es una de las poetas que va a venir a Chile. Lo voy a bajar, o sea, lo bajé aquí porque lo imprimí en español y se me quedó mi cabeza en el semestre estaba súper bien. Bueno, pero acá lo tengo. Sí, es que voy a leer este porque en realidad también este es lo otro que estuvimos traduciendo, que no sé si acaso una vez son frases cortadas que son frases sacadas del diario, ¿no? Noticias totalmente random, ¿no? Y que arman los poemas. Entonces, me costó un poco primero leerlo en inglés, y ver como, bueno, qué está diciendo y después traducirlo y yo creo que en este caso hay muchas cosas que hacen sentido porque son noticias de allá y que fue un poco más complicado. Así que voy a leer un poco de este, de la otra poeta que se llama Sophie Seita y el libro se llama Pony, Five Tableau o Pony, cinco cuadros, ¿no? Lo tradují. Retablos, cuadros, dejarlo como tabló también, pero bueno. También podría ser. Pony, cinco cuadros, ahora mando un mensaje al objeto. Mito, la periferia solo parece más cercana, es un truco, nos vigilan para contar los pasos. Las estrellas y las sirenas alaban y cantan sus cuadrigas, frenéticas, hasta el último sas. Es una gran canción, cantada leitemente por un pony. Debiera construirle una cama en una caja de zapatos a mi pony, conseguirse la morada dorada, quizás naranja. El pony probablemente quiera trago y esperma, pero no se lo voy a dar. No hay mundo después de los objetos, o eso dicen. Ellos, los que están en este mundo, deleitados con recuerdos, penetran las superficies, como si fueran piel de leche, lo que es común, como táctica de desnaturalización cuando aplicas una tensión extrema, externa, a una célula viviente le causas la muerte. Y eso ocurre. Los hombres hablan. No necesito dar cifras, solo una representación refleja. Cuando se mira su espejo de mano, mi pony es hembra y linda. Pony es un universo de vida cautiva. Está retenida inmóvil en una actividad petrificada. Camina sigilosamente fuera de nuestros bordes del tiempo. La pequeñez estética es una cornisa, una materialidad no nadada, un arrebato privado en el ancho prado con una estrella perpetua. El negocio más bajo de la visión de la alegoría, de la visión inmovilizada, la quietud cronometrada, también es social y gigantesco. Los gigantes son grotescos como souvenirs corresponden. Pony siempre tímida o temerosa es mini frente a su control de recursos y placer. Llamo a Pony la verdadera patrullera que no existe, que se arruina a sí misma, ese es solo uno de los reconocimientos de Pony. Podemos llamarlo réplicas. ¿Dónde está Pony la gran novela americana? Johnny nunca esperó a que el triángulo lo sacara de la cama después de la venida del Pony Rojo. Pony me habló con las orejas, qué idea más estúpida. Y él sintió las piernas del Pony y apreció el calor de los costados, puso su mejilla contra el rosal gris del Pony y luego le enrolló los párpados para mirarle los globos oculares y le levantó los labios para ver las encías y le puso los dedos dentro de las orejas. Esto se llama ficción. Bueno, gracias gracias a ustedes por el camino hoy día por los poemas por sus ideas por haberse dado el tiempo de venir acá a conversar un poco después de ser traducción. Bueno, gracias también a los asistentes desde ya nos dejamos invitados a la próxima sesión que es el 6 de diciembre acá mismo va a ser sobre poesía y los límites del género va a estar invitado Mauricio Medo que viene de Perú Ana Claudia Díaz de Argentina Enrique Vinter y Martín Gavince así que ya los dejo invitados y bueno, los invitamos también a tomar un vino de honor y bueno hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.